Es buena la cervecita Que reje, que reje, que reje Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Eborracha al presidente También al gobernador Que reje Que reje